Tengo color mejor, y me dicen camalete que cambio de color para ganar reparación Yo tengo color mejor, lama, 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 lama Yo soy el camión, lama, 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 lama Yo soy el camión,�ze de oro, tengo miedo de mi color La hoja no quiero que se nace transparente, también son La ronda de Mavon Rojo y tengo miedo de mi color Yo soy el camarón Yo soy el camarón Yo soy el camarón Yo soy el camarón A mí me dicen el camarón Porque cambio de color Para cada lindo Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camarón Porque cambio de color Para cada lindo Yo tengo un color mejor Cama, 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 cama Yo soy el camarón Cama, 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 cama Yo soy el camarón Me habla rosa, me pongo rosa Tengo miedo a abrir mi color Yo soy el camarón Me habla rosa, me pongo rosa Tengo miedo a abrir mi color Porque no me quiero Porque no me quiero Porque no me pongo rosa, me pongo rosa Tengo miedo a abrir mi color Y yo soy el camarón Yo soy el camarón Cama, 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 cama Yo soy el camarón Sigue, 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 sigue la cuña Y esto dice Tengo miedo a abrir mi color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!